Hola Pangeitos, bienvenidos a un nuevo video más de Sobreviviendo desde la Pangea. Soy tu amiga Olivat y el día de hoy vamos a platicar de cómo se monta un negocio de pulque. Paso número 1, amar realmente el pulque. Paso número 2, tener unas buenas papilas gustativas. Paso número 3, necesitan un buen probador de pulque y de estas botellas. Parece mentira, pero mucha gente se lleva su pulque en estas botellas. Yo recuerdo que tenía una clienta, que ella era de la Sierra de Oaxaca, y llegaba y decía, ya vine por mi pulquito. Entonces, cuando yo le daba el pulque en los vasos de un litro, ella me decía, no, 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 a mí dame de este tipo de botella, porque voy en el transporte público y a la hora de abrirlo, pues me echo mi trago. Pero, este, si yo saco el vaso, se me va a regar, aparte se está fermentando. Es complicado transportar el pulque en vasos de este tipo. Entonces, la mayoría de la gente que se lleva el pulque, se lo lleva en estos contenedores. Le es más fácil viajar con ellos. Cuando ya haces tú un jurado de cualquier sabor, pues sí, no sabe lo mismo en el vaso que aquí, pero a final de cuentas la gente termina llevándoselo en contenedores de estos. En los otros también, pero para ellos es más fácil viajar con un contenedor de estos que con un vaso. Entonces, para poder conseguir esto, lo que yo hacía es que, en la parte donde yo estaba vendiendo, había un señor que trabajaba en un salón de fiestas. Entonces, hicimos un trato, que él me juntara todas las botellas. Esas botellas nadie las tomaba así, digo, hay gente que llega y le toma. Esas botellas las abrían los meseros y servían los refrescos a los invitados. Entonces, las botellas me las traían limpias. De todos modos, yo lo que hacía era volverlas a lavar, a desinfectarlas y las guardaba para que cuando la gente llegara por su pulque, se lo llevara en botellas de estas. Paso número cuatro. Si no cuentas con mucho dinero, debes tener la creatividad suficiente para crear un espacio y empezar a vender tu producto. Si eres de los que se han puesto las pilas y se ha puesto a ahorrar para poder tener un espacio, comprar inmobiliario, pues adelante, vamos. Pero si eres de los que tienen muy poco dinero y no cuentan con un espacio, vamos a concentrarnos en aquellos que no tienen mucho dinero, pero que también tienen las ganas de poner un negocio de pulque. Si no cuentas con un gran espacio, solo requieres un pedacito así. Miren, yo hice este pequeño kiosquito con puertas. Yo dije, este es perfecto para ser mi lugar para vender pulque. Mira, si pueden ver, son puertas viejas que reutilicé, que me decían, ¡tíralas a la basura! Pero no, les encontré una utilidad mejor y fue hacer un pequeño kiosquito que es donde podemos empezar a vender pulque. Si se dan cuenta. Vean. Es chiquito. Existen contenedores de madera para guardar tu pulque, pero suelen ser un poco caros. Si tienes dinero para comprar uno, adelante, te recomiendo que lo hagas. Pero si no tienes dinero, puedes utilizar este tipo de contenedores. Pero, ¡ojo! No vayas a utilizar la cubeta de la pintura ni del impermeabilizante, ni de ningún químico. Hay cubetas especiales que utilizan en las pastelerías que traen el chantilly. Ve y compra en una pastelería una cubeta de esas de las que le sobran, la lavas y ahí puedes guardar tu pulque. Mucha gente guarda su pulque en contenedores de plástico, pero la verdad es que a veces toma el sabor como a chetos. O sea, sabe a todo menos a pulque. Entonces, el sabor ideal que puede agarrar tu pulque es el del chantilly. Entonces, si vas a comprar un bote que no te va a salir como más caro de 60 pesos, 70, lo mucho, pero es un contenedor que te va a servir y que va a tomar el pulque, el sabor al chantilly. Entonces, está prohibido la cubeta de la pintura, del impermeabilizante y de todo químico. No, descartado. Y tampoco pueden guardar semillas que de repente digas ¡Ay, ahí tengo una donde guardé el desperdicio! No, tiene que ser cubeta donde se guardaba el chantilly. Ya con el tiempo y el dinero que saquen de su negocio, van a poder invertir en vitroleros. Mucha gente utiliza vitroleros de plástico porque son más económicos y más funcionales a la hora de hacer limpieza. Pero yo les recomiendo más que ahorren un poquito y compren los vitroleros de vidrio, los grandes o los medianos, no importa el tamaño, pero es un recipiente que va a aguantar más tiempo de vida el pulque en ese tipo de contenedores. Fíjense que cuando yo aprendí este proceso del pulque sí me costó porque solamente tenía a mi proveedor que me estaba enseñando. Me traían el pulque de un lugar que se llama Nanacamilpa, estado del estado Tlaxcala. Él me enseñó a preparar el pulque en curados. Yo intenté de todo, que no les dé miedo al hacer una receta de pulque. De verdad. Pónganle su sello personal no es complicado. Si no echan a perder a veces ciertas cosas, pues no vamos a aprender. Hay gente que te dice parte de las recetas, de la historia, pero muchas veces sí es necesario hacer nuestros propios experimentos. Por ejemplo, a mí una vez me dijeron no, es que el pulque de aguacate y el pulque de higo está buenísimo. Y yo decía, bueno, y vamos a este... y mandaba a un señor y le decía, oiga, cómprame ahí con la competencia. Necesito probar el pulque para ver cómo puedo hacer este curado y este curado. Y bueno, así me fui, ¿eh? O sea, un día hice, corté las hojas del aguacate y hice mi curado de aguacate. hombre, señores. O sea, fueron como tres litros los que eché a perder, después me eché a perder más litros de pulque porque quería hacer pulque de higo, no me querían dar la receta y yo me tronaba así como... me tronaba la cabeza por querer encontrar las recetas. El sabor exquisito de las recetas. Por eso yo les digo, no les dé miedo hacer recetas de pulque. Amiéntense, no con tres litros, cuatro, ni cinco, no. Tomen medio litro y pueden ir experimentando para hacer una receta de algún curado. Yo recuerdo que mi proveedor me decía, señora, por favor, ya no experimente más. Está echando a perder la bebida de los dioses. Y yo decía, ok, no lo vuelvo a hacer. Y al siguiente, seguí experimentando y se me cortaba el pulque. Por ahí tenía yo una pregunta de cómo se corta el pulque o por qué se corta el pulque. El pulque es muy delicado, entonces es... no acepta todas las cosas. El pulque se convierte en agua. En este momento yo les voy a enseñar cómo se... cómo se corta. Vamos a hacer una receta de cómo cortar el pulque. No se espanten. En mi comunidad es muy complicado encontrar muy buen pulque. La mayoría de los pulques ya traen sacarina, nopalillo y productos como para hacer más duradero el pulque. Pero en realidad, algo que también les quería decir en los videos anteriores es que el pulque es muy sencillo de saber si el pulque no se echa a perder. Lo que sucede con el pulque, un buen pulque sin que tenga ni azúcar ni nada, o sea, el buen buen pulque, como cualquier fruta se avinagra con el tiempo. Entonces, tú vas a saber que es un buen pulque cuando tu pulque con el tiempo sabe a vinagre. O sea, lo pruebas y es... es como vinagre. Entonces, vas a decir, ¡Ah! Ese es un buen pulque. Así vas a comprender la naturaleza de este jugo delicioso. No tengo miedo de este pulque echarlo a perder porque pues trae... Este trae sacarina. Yo fui a comprarlo y de repente me dijo el señor no, es buenísimo y cuando lo probé yo le dije este tiene sacarina. Por eso yo les digo que tienen que tener unas buenas papilas gustativas para poder catar el pulque. Y sabía a chetos entonces le dije que cambiara su... Bueno, ahí voy de metiche así como de cambia su plastiquito porque me sabe a chetos. Entonces, este... Pues vamos a utilizarlo. Digo, no es malo pero pues no es 100% pulque natural. Esta es una de las desventajas que tenemos a la hora de encontrar buenos proveedores. Pueden hacer experimentos. Lo que sí es que yo les recomiendo que jamás experimenten con hojas. Si quieren hacer un pulque curado de higo no utilicen las hojas. Si le echan las hojas cero. Prohibido. Si quieren hacer un curado de aguacate tampoco le echen las hojas. Está prohibido. Ni siquiera el fruto funciona. Se les va a cortar el pulque. Señoras y señores que no les dé miedo poner un negocio de pulque. Aviéntense como el borras. Así, duro y tendido. Si te gustó este video no olvides suscribirte, darle like, darle click en la campanita, no olvides compartirlo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!